¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de la mañana en el 9. Muchas gracias por estar acompañándonos nuevamente por la pantalla de Canal 9 Litoral. Llegó el momento de conocer un montón de amigos, de estar juntos también en este programa y de repasar todo lo que pasó este domingo en la primera capacitación en la Escuela Argentina de Artes con los seleccionados, los 18 elegidos de Música Por Favor. También vamos a estar aprendiendo un montón de cosas juntos y este es el momento de presentarles este segmento porque vamos a hablar hoy de qué es el estrés. Vamos a conocer un poco más acerca de esto que tanto resuena en diferentes ámbitos en la vida. Más que nada se lo dicen a los mayores, que es lo que están padeciendo. Pero vamos a ver de qué se trata, si es bueno, si es malo, en Aprendemos Juntos. Todos hemos oído hablar del estrés e incluso muchos hemos mencionado alguna vez que estamos estresados. Pero en definitiva, ¿qué es el estrés? Puede definirse como un conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa producto de diversas situaciones en el ámbito laboral o personal, exceso de trabajo, ansiedad, situaciones traumáticas que se hayan vivido, etc. Existen varios tipos de estrés, normal, patológico, crónico, estrés postraumático, estrés laboral, entre otros. Es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, a pesar de lo cual hoy en día se confunde con una patología. Esto se debe a que este mecanismo de defensa puede acabar bajo determinadas circunstancias frecuentes en ciertos modos de vida desencadenando problemas graves de salud. Llevar una vida de estrés tiene implicaciones variadas. Por un lado están todas las alteraciones fisiológicas y por otro están las complicaciones de orden emocional. Por eso, a cuidar tu salud y a la de los que más querés. En la Escuela San Francisco de Borja, los chicos son muy estudiosos y por eso fuimos a visitarlos para conocer qué es lo que están haciendo, qué aprenden este año y un montón de cosas más acerca de la amistad, los buenos amigos y todo lo que tienen planeado para esta última etapa. Por eso, vamos a conocerlos a estos amigos. ¿Los presento? ¿Sí? ¿Les digo a los chicos dónde estamos? Muy bien. ¿Vamos? Y la mañana en el 9 volvió a las escuelas porque no podíamos dejar de lado a todos estos chicos tan estudiosos, tan buenos, que siempre nos viven invitando a los diferentes establecimientos educativos. Y en esta ocasión estamos al solcito, la verdad es que está muy lindo el día. Llegamos a la Escuela San Francisco de Borja y estamos con los chicos de cuarto grado, que los van a saludar. Saluden todos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Arigato! Están muy contentos, me parece, ¿no? Sí. ¿Por qué están contentos? ¿Qué les pasó? Porque viniste vos. Ah, ¿viste? No, pero era porque están las cámaras de Canal 9, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y qué? Y son famosos, dicen por allá. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué estaban haciendo recién en el aula? Recoltaando figuras y pegándolas en un cartón. ¿Figuras de qué tipo? Geométricas. Ah, muy bien. O sea, plástica tiene que ver un poco también con la geometría, ¿no? Sí. Se hacen cosas aplicadas. ¿Cómo se llama la seño? ¿No me contaron? ¡Gimena! Muy bien. ¿Gimena les hace hacer todas esas cosas artísticas? Sí. Muy bien. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho durante todo este año? Ya vamos llegando de a poquito a fin de año. Nos estamos acercando. ¿Cómo va todo lo de la escuela? ¡Bien! ¿Qué han aprendido? Cosas nuevas. Cosas nuevas. Muy bien. Porque a mí me contó un pajarito. Que cuarto grado es súper difícil. Sí. Sí, muy difícil. Sí, muy fácil. ¿Qué es difícil en matemática? Porque empiezan a aprender las tablas. Nada, nada, nada. Sí. Nada, nada, nada. ¿Pero cómo lo llevan ustedes? La división y todo eso es fácil. Pan comido. Muy bien. ¿Y en matemática qué más da? Vamos a ir así por materia. Recién decíamos divisiones que era pan comido. Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Multiplicaciones. Multiplicaciones que es diferente a divisiones. Problemas. Uy, problemas. ¿Qué problema, no? No, yo así. Divisiones. ¿Las divisiones por cuántas cifras hacen? Por una. Dos. ¿Por dos? Por dos cifras. ¿Eh? ¿Por cuántas? Por dos cifras. Por dos cifras. Muy bien. Por una dicen por allá. No, no vamos a discutir, viste. No, no vamos a discutir acá, ¿no? Y ayer lo tomaron exámen de lengua, de todo. Y antes de ayer de matemática. Y antes de ayer de matemática. ¿Cómo llevan ese, el tema de los exámenes? Bien. Bien. Yo creo que habían, no sé. ¿Eh? Para mí. ¿Eh? Para mí en inglés. En inglés está, está jodido, ¿no? Sí. Yo no sé nada en inglés. No sé nada en inglés. No sabe nada, dice. Un 8.50 me saqué yo, pero bueno. Ah, muy bien. ¿Y por acá? Yo me saqué un 10. Un 10 en inglés estamos hablando, ¿no? Sí. Sí. Como, mmm, acá hubo, esperen, porque hubo una cara acá de mmm. ¿Qué pasó? No, que me saqué un 7 y un 8. Bueno, pero es buena nota eso. Yo, 2, 10. Sí, pero. Yo, un 10. ¿Cómo manejan eso del tema de cuando, cuando les dan la nota? Ustedes esperaban, capaz, que un 10, un 9, una buena nota, y se sacan un 6, un 7. ¿Qué pasa ahí? Yo me saqué un 9.50. Ajá. ¿Te pasó alguna vez que esperabas una buena nota y de repente vino un 6, un 7? Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hiciste? Y bueno, tampoco era tan mala nota, pero. Por lo menos aprobaste. Sí. Yo pensé que me iba a sacar un 10. En inglés me saqué un 9. ¿Por qué? Sí, porque va en inglés, o sea. Pero sigue siendo buena nota eso. ¿Y sí? Un 9 me sacó un 5 y la rompió la hoja y la tiré a la basura. Pará. ¿Y después no lo tienen que traer firmado por papá o por mamá? No. No, era una comprobación. Yo lo tiré a la basura, era una comprobación. Yo también hago lo mismo. ¿Y no les sirve? Esperen, ¿por qué no les sirve ver, por ejemplo, cuando no aprobaron o cuando estaba más o menos mal? No. ¿No les sirve ver qué es lo que les salió mal, qué es lo que no les salió? Y le digo a mi mamá que no lo entregaron. Eso no se hace. Eso es mentiroso, ¿o no? Sí, sí. Pero ahora se van a enterar porque vamos a salir más. Ahora se están enterando. Ahí en casa no digan nada, ya está todo bien. Bueno, a los chicos me estaban contando cómo les fue en los exámenes, todo. ¿Y a las chicas qué tal va todo? Bien. ¿Siempre son un poco más estudiosas las mujeres o es mentira eso? Sí. 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 Mentira. Es verdad. Es verdad. ¿Por qué piensan ustedes que las mujeres son más aplicadas? Que hacen las cosas un poco con más responsabilidad. Más tranquilas. Porque los varones siempre se portan mal y nosotros nos portamos bien. No, esperen. ¿Los varones se portan mal? Sí. A mí me parece que no, porque hay algunos que se habían sacado un 9, un 10. Sí. Algunos. 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 Lo que no quiere decir todo. Sí. Pero, ¿algunas mujeres también se han sacado otras notas o no? Sí. Yo de 8 para arriba. Ah, muy bien. ¿De 8 para arriba o por allá? Yo también. ¿También? Yo de 7 para arriba. ¿Por acá? Yo también. De 7 para arriba. Bueno, son buenas notas esas. Yo de 6 para arriba. ¿Y hasta el momento qué les ha gustado más en este año? ¿Alguna materia? Así que ustedes digan, esto es lo mío. Matemática. 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 Ciencias sociales. ¿Por qué ciencias sociales? ¿Qué tiene que te gusta? Los países. Lengua. ¿Por qué lengua? Porque me gusta leer. Ciencias naturales. ¿En ciencias naturales quedan los animales? Los animales, las plantas, las flores y todo eso. ¿Y eso está bueno? Sí. Lengua. Lengua. Bueno. ¿Qué pasó? Es que me tenté, ¿cómo se rió? ¿Cómo te ríes? Me gustó cómo se ríe. La Neri siempre se ríe por todo. No sé por qué le da todo río. ¿Vieron que hay risas? Que uno se empieza a reír y todos empiezan en el momento. Sí. ¿Cómo? Nosotros otras. Unos charlan y los otros charlan. Claro, cuando quieren ir al baño, se ataca uno y van todos. Se atacan todos. Ajá, pero vieron que los exámenes es más. Los varones en los exámenes es más. En los exámenes. Una vez uno fue, el Valentino fue al baño en el examen y después fue otro y después fue otro. ¿Cómo que tenía el manual en el baño? ¿Cómo que tenía el manual en el baño? Porque van siempre al baño y siguen. El profe les dijo, che, ustedes tienen el manual en el baño. Sí. Pero era mentira. Sí. ¿Pero qué, aprovechaban para ir todos y se decían las respuestas? No, íbamos de a uno. De a uno íbamos. Ah, no los dejaban ir de a dos. No. Claro, porque ahí ya eran medio sospechosos y iban de a dos. Después iban de a dos. No, de a dos nunca. ¿En el examen? Sí. No, a veces sí. ¿Cómo le va, profe? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, igualmente. ¿Profe, de qué materia? De todas las materias porque eso en cuarto grado tiene un maestro, digamos, maestra. Sí, entonces, exactamente, matemática y lengua tenemos que hacer ahora una revisión, un lavadito de cabeza cuando volvamos al aula, así que que se extienda mucho este rato. Bueno, me estuvieron contando algunas anécdotas de los exámenes y los chicos me dicen que a todos en el mismo momento les dan ganas de ir al baño en los exámenes. Sí, sí. ¿Y ya no quieren ir al baño? Y ronda una leyenda acá que en los depósitos de agua del baño hay machetes guardados. Entonces, cuando ellos se ponen nerviosos, van al baño y vuelven felices porque parece que van y consultan allá. Pero yo creo que es una leyenda. Yo creo que sí, no, no debe ser verdad. Que como hemos estado desarrollando el tema de la leyenda, entonces en una de esas tal vez... ¿Sí? Saben bien que es una leyenda, ¿no? Sí. Dicen que sí. Por eso ahora quieren jugar a la cachada un rato. Jugar, quieren jugar, sí. Bueno, ¿nos vamos a jugar? Sí. Sí. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. En esta mañana en el 9 no pueden faltar las curiosidades porque sabemos que les encanta aprender cosas nuevas y también les interesan las cosas divertidas. Por eso les quiero presentar un nuevo Sabías qué y hoy vamos a hablar del dinosaurio más grande del mundo. ¿A qué no saben dónde encontraron los restos en nuestra querida Argentina? Por eso vamos a averiguar en qué localidad con el siguiente informe. Un peso equivalente a más de 14 elefantes africanos, 40 metros de longitud y 20 metros de altura. Así es el dinosaurio herbívoro recién hallado que vivía en lo que ahora es Argentina. José Luis Carvallido y Diego Paul del Museo Paleontológico Egidio Fergulio de Argentina lo han encontrado en la provincia de Chubut. Los fósiles evidencian que se trata de una nueva especie del grupo particular de dinosaurios saurópodo denominados tiranosaurios, probablemente la más grande que haya existido en nuestro planeta. Este herbívoro vivió en los bosques de la Patagonia hace entre 95 y 100 millones de años. Además de sus restos, en el mismo yacimiento había más de 200 fósiles y 60 dientes de dinosaurios carnívoros de gran tamaño. Según los paleontólogos, es un verdadero tesoro paleontológico. Había muchos restos y estaban prácticamente intactos, algo que no pasa con frecuencia. De hecho, los restos de tiranosaurios gigantes conocidos hasta ahora son escasos y fragmentarios. Como todos saben, ya arrancaron las capacitaciones en la Escuela Argentina de Artes con los seleccionados de música. Por favor, estos chicos que cantan también. Nos estamos acercando a el fin de semana donde vamos a empezar a pasar un resumen de todo lo que está pasando en el reality show Música Por Favor. Y por eso ahora te quiero presentar a Agostina Rufiné, que canta muy bien y queremos saber también un poco acerca de su vida, qué es lo que le gusta hacer, en qué ocupa sus momentos libres y también cómo le va a la escuela. Así que la conocemos a Agos en este momento. Hola, yo soy Agostina Rufiné, tengo 13 años, voy a la Escuela Jesús del Maestro, soy de Paraná. Mi familia está conformada por mi mamá, mi papá y mis dos hermanas. Lo que más me gusta hacer es cantar, estar con mis amigas, sacarme fotos y hacer deportes. Ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver, que lloro por ti. Que lloro sin ti. Lo que hago es levantarme, voy a la escuela, vuelvo a la escuela, duermo la siesta porque si no duermo la siesta no tengo energía para toda la tarde. Y siempre salgo con mis amigas afuera, si no estoy con mis amigas un rato. No me despejo. Lo que más me pone feliz es estar con mis amigas, porque bueno, estar acá es una de las cosas. No, no sé, no se me ocurre. Mi sueño es ser cantante profesional. Estar en la tele todos los días. Mi ídolo es Justin Bieber y Big Time Rush. Soy un poco tímida a veces. Yo me considero humilde porque capaz que a mí me dicen, cantás re lindo. Y yo digo, no, no. Y bueno. Y ahora sí, llega el momento de hacer un primer corte en la mañana en el 9, pero es muy chiquitito. Así que te invito a que te quedes ahí, pegado a la pantalla de Canal 9 para seguir conociendo más amigos.